La Semana Cultural Judía en Veracruz La Semana Cultural Judía 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 la historia de los judíos de México, con nosotros, la comunidad judía. Sean todos ustedes bienvenidos. Gracias a los medios de comunicación. Esto es por favor, señor presidente, de la palabra al señor Mario Duro. Muchas gracias. Gracias, Carolina. Muchas gracias por acompañarme. Al de todo, es gran parte la culpable de los que vengo. Y les voy a platicar un poco por qué la licenciada Carolina es la culpable. Nosotros venimos a pedirle un permiso para mudar, presentar y agradecer al Corte de Veracruz, al Estado de Veracruz y a México, los 100 años de vida que la comunidad judía. Sin embargo, la sugerencia de la licenciada nos pidió que, por favor, por qué no aprovechando la revelación de este movimiento que va a ser el día de mañana, si nos quiere vernos y contar nuestra presencia. Hagamos una semana cultural, invitamos a las universidades, a las paratorias, al Corte de Veracruz, al Corte de Veracruz, a que nos gusten un poco más de que me. Entonces, es gratis para que toda esta semana cultural estamos muy contentos y de haber trabajado muchas semanas, muchas veces para llegar a esta coordinación. Y queremos, en nombre del municipio central y del ministro Rafael Saga, agradecerle su apoyo, de todos sus partidores, de todo el municipio, del gobierno que está en su nuevo valor, para este evento en el cual estamos en un punto de la ciudad. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!